Es una historia que prefiero callar Mas no soporto y la tengo que contar Yo no la hago, yo no la quiero Mas la prefiero guiar Yo ya no pienso en el futuro lo que me pueda pasar Ella me ha dado tanta pasión Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son toda ilusión Que no nos llegan a lograr mi amor Es el silencio, esa madura No me ha trajido la cara En ese caño no te hará sufrir Que no se resina Pero es ese caño no ha mucho Pero quizás a veces todo mejor La verdad no sé cómo daré Y que no la quiero proteger La 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 Lo que todo el mundo JA A la 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 Las otrasAS